Quiero insistir aquí en el ámbito escolar, sobre todo en el tema de las mochilas, de cómo llevar la mochila. La mochila no hay que llevarla colgando como muchos chicos, las llevan a la altura del culete, ¿vale? Digamos que la parte baja de la mochila tiene que estar apoyada en las mumpares. El peso se debe repartir por igual en un hombro y otro, nada de llevar la mochila en un hombro y evitar siempre las bandoleras. En el caso de llevar bandolera, siempre llevarla cruzada, nunca en un hombro porque lo que vamos a hacer es ir con el tronco inclinado. Ahora, hace un tiempo se ha puesto de moda mucho las mochilas de carrito y esto es un arma de doble filo porque sí, descargas al niño del peso de la mochila en la espalda, pero hay que llevar estas mochilas de manera correcta. Normalmente los niños las llevan hasta la altura, con el brazo hacia atrás, van tirando de ella porque pesa muchísimo, van tirando de ella, van tirando de ella, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es sobrecargar de manera unilateral una parte de la espalda y es donde llevas la mochila. Por lo tanto, lo que hay que hacer para evitar esto es llevar el mango de la mochila a la altura de la cadera, ¿vale? Y llevarla en esta posición para que no se sobrecargue la zona de la espalda, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo colocar la mochila, lo importante es las cosas grandes dentro de la mochila, llevarlas lo más cerca de la espalda y de esa manera ir de mayor a menor, digámoslo así, y las cosas más pequeñitas más fuera de la mochila, en la parte más externa de la mochila, digámoslo así. Las cosas grandes, cuadernos grandes, libros grandes, más cerca de la espalda y las cosas pequeñas hacia afuera.